Tras de las cámaras de mi compa Libre y sus amigos de refuerzo Con sentido les mandamos este temita, el escapulario Y en el cuello siempre va mi escapulario Y una super que entre la camisa brilla Son las cosas que me acompañan a diario Amuletos con los que aún no se encariñan Y el saludo de mi mano da un destello En forma de calavera es una piña Una Chevy del modelo 87 La miraba desde que iba entrando al rancho Se bajaba un señor de sombrero blanco La daba gusto mirar cuando iba llegando Regresaba de cumplir con sus labores A toda la gente llegó saludando Se juntaron los viejones en la tarde Y entre todos rolaba una botella Viva, viagritaban midiendo el trago Y tomaban chacaleño de la sierra Platicando, contemplando las estrellas Y la troca con las dos puertas abiertas Y el calceque no dejaba de tocar Del ranchito se alegraba hasta la tierra El porte siempre fino entre mi gente Lo que se habla aquí es gozar de caballeros Somos rocos pero con muchos valores Con respeto sigo portando sombrero Y al paso de mi caballo agarro monte Y cosecho en lo más alto de los cerros En el rancho nadie vale más que nadie Y una palabra aquí pesa más que el oro El respeto ya lo traemos en la sangre Y un hermano se defenderá con todo Esas son las cosas que forman a un hombre La familia yo la veo como un tesoro Se juntaron los viejones en la tarde Y entre todos rolaba una botella Viva, viagritaban midiendo el trago Y tomaban chacaleño de la sierra Platicando, contemplando las estrellas Y la troca con las dos puertas abiertas Y el calceque no dejaba de girar Y el perico lo bajaba con cerveza